Saludos, señoras y señores, bienvenidos a Noticias al Punto. Yo soy Javier Taveras. Es un placer poder compartir una vez más con ustedes en este día, ya iniciando la segunda mitad del mes de noviembre. Rápido, los días de este año 2022, sobre todo, ya cuando se va acercando el fin del mismo. Por lo que cualquier plan que usted tenga para finalizar el año, pues, ya tiene que tratar de ejecutarlo. Si no, también ir programándose para el 2023, que vendrá más intenso, sobre todo, que será un año preelectoral. Vamos inmediatamente a las noticias. Estos son los titulares. Le quitan la vida para robarle el vehículo a empleado de la Procuraduría en Santiago. Abogados salen en defensa del juez Francisco Rodríguez Consoró, investigado por faltas graves. Aplazan recurso de amparo para revocar resolución que prohíbe venta de bebidas alcohólicas en Santo Domingo. La delincuencia está dominando la República Dominicana. Un empleado de la Procuraduría General de la República fue asesinado para robarle su vehículo en la ciudad de Santiago. Murió la mañana de este miércoles a causa de una herida de bala que le propinaron la noche de este martes, desconocidos en medio de un asalto en el sector Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste. La víctima fue identificada como Leonardo Reyes Fernández, de 53 años de edad, quien fue despojado de su vehículo Kia K5 del año 2012. Veamos. Según él se levantó, como a traer una muchacha mal a ver, fue para acá, para el médico, y llegando a su casa, lo intercita. Y ahí se lo llevan para ir a subir, le dieron un tiro, eso fue todo lo que hemos sabido. No sé si es que van a tener que intervenir a sin fuego. Todos sin fuego no se pueden caminar, no se puede andar ni de día ni de noche. Esta mañana, saliendo ahí mismo cerca de su casa, también atracan a una señora. Le llevan su teléfono, su cartera, y le den una galleta. Pero ya la policía anda a través de ella. ¿Qué tiempo llevaban a andar trabajando ahí en el canal? Tenía de 18, de 7, 18. Muy peroso este caso. Un empleado de la Procuraduría General de la República asesinado de esta manera. Esto fue en Santiago, y no es el único caso en el Cibao. Vamos a trasladarnos a San Francisco de Macorís. Este caso fue donde también murió una persona, Starling Haques. Él pertenecía a la cuadra técnica de Jack Veneno, la lucha libre. Le llamaban el Bronco del Cibao. Starling Haques fue asesinado al desmontarse de su vehículo y llegar a un gimnasio en la Avenida Libertad, en el sector Espínola, en San Francisco de Macorís, Provincia del Varde. Vamos a ver. Traicionado, porque ese no estaba por la mañana original. Y la preocupación se muestra en cada uno de los sectores de la República Dominicana. En Santiago, en apenas 72 horas, han asesinado a 10 personas. En casos distintos, pero que tienen que ver principalmente con hechos de violencia o de criminalidad. 10 personas en 72 horas. Esto preocupa a cada uno de los ciudadanos, tanto a los comerciantes, a los empleados privados, a la sociedad en sentido general. La sociedad civil, que preocupada, pide un auxilio y de rodillas, está solicitándole a las autoridades a que presten atención a la seguridad ciudadana en esta ciudad. Veamos. Así no se puede vivir, no. La muchacha tenía hasta su saloncito ahí. Yo no sabía, porque ella siempre me saludaba con mucho cariño. Eso no se puede. La autoridad me tiene que meter en mano en eso, porque así no se puede vivir. A Dios temorizado, imagínense, porque era de nosotros la muchacha. Era de nosotros, una muchacha tranquila. Hasta ahora era tranquila, porque yo la veía que no se metía con nadie, era una muchacha muy buena. Es lamentable que a veces acudimos, llamamos a las personas gubernamentales que son responsables de auxiliarnos en cierta situación, pero no las encontramos. Simplemente la fiscalía coordinando con la policía acciones y la cosa a trabajar con la seguridad de Santiago. Hemos visto madres llorando, esos asaltos, atractos en plena calle, a plena luz del día, se meten a las casas, a los apartamentos. Vemos además la ineficacia de las autoridades a la hora de prevenir el crimen o el delito. Y aunque es un tema bastante serio y delicado, los partidos políticos también tratan de sacarle provecho a esta situación. Por su lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Partido Fuerza del Pueblo, del partido del expresidente Leónel Fernández, que fuera presidente de la República en tres periodos, donde la seguridad ciudadana no era tampoco la mejor. Pero su partido asegura en este momento que el gobierno debe mejorar las políticas para poder alcanzar una seguridad ciudadana. Entender que se ha perdido el control de la delincuencia en el país. Escuchemos. Es un asunto de política pública que no ha atrasado el gobierno. No es el problema de un funcionario. El problema no es de un funcionario. La fiebre no se encuentra en las sábanas. Es que tenemos un gobierno que no se imaginaba que iba a ganar las elecciones. Y continuando con el mismo tema de la seguridad ciudadana, vamos a escuchar las declaraciones del ministro de defensa de nuestra nación, quien adelantó que va a incrementar el personal y equipos de apoyo a la Policía Nacional para tratar de lograr la seguridad que se ha perdido en estos momentos. Y ya se ha salido de control desde hace ya varios meses en nuestro país. Escuchemos al ministro de defensa, quien dice que va a aumentar la logística en conjunto con la Policía Nacional. Seguir planificando y coordinando y aumentando la cantidad de personal, de vehículos que enviamos en apoyo a la Policía Nacional. Díaz Morfa enfatizó que los operativos realizados por policías y militares exhiben resultados positivos para enfrentar la delincuencia. Tenemos aproximadamente 3.000 hombres que apoyan a la policía. No solamente en los patrullajes. Tienen que entender que hay muchos militares, por ejemplo, ahora están apoyando el censo, apoyan todo lo que es al medio ambiente, a la Procuraduría General de la República, pero en las plazas comerciales, en los bancos, en todo el país, en las principales ciudades, se mandan soldados de censo. Ya se está ejecutando eso, se está ampliando eso. Eso es una orden del presidente. Un deseo del presidente es una orden para las Fuerzas Armadas. Y ya eso se está ejecutando en coordinación y en apoyo a la Dirección General de Migración. Y bueno, en esa misma tesitura vamos a la provincia Espaillat, donde ante este incremento de los hechos delictivos que están gobernando el país, el grave incremento de atracos, robos, asaltos a mano armada, crímenes de diferentes tipos, según la denuncia de todos los ciudadanos, específicamente entre las provincias de La Vega y Gaspar Hernández, el director de la Policía, del comandante de la Policía Nacional en esas provincias, el general Rufino Contreras, aseguró que en una reunión que sostuvo con los ciudadanos, que se va a incrementar el equipamiento, se va a incrementar los agentes policiales para poder devolver la tranquilidad a los ciudadanos en esas provincias. Escuchemos. Aquí hay la percepción en el pueblo de que cuando se llama a la policía, la policía no hace nada, sea por las razones que sea, porque no estén en capacidad de responder, pero el pueblo está duro. Que nosotros tengamos una persona de fin, única, que si está, aunque quiera hacer el trabajo, no se puede dividir en dos. Si está en el agua, no puede resolver los problemas que hay que estar en el agua. Y si está en el agua, no puede resolver los problemas que hay en el agua. Se ha que traer a la policía, a la policía, que sí, y el equipo que me mandó aquí, no hay una solución a esos problemas. Siempre y cuando es que sea de nuestra capacidad. Miren, si nosotros buscamos en Google, policía dice que va a devolver la tranquilidad a la ciudadanía, encontramos muchos titulares. Vean algunos. 2021, 2020, repetitivos, los mismos titulares de la gente que está trabajando ahora. Porque, obviamente, si nos fuéramos atrás, también pasaría lo mismo. Los mismos ministros, los mismos presidentes, en los gobiernos de Leonel, los ministros y los directores de la policía dijeron lo mismo. En los dos gobiernos de Danilo, los ministros y los directores de la policía decían lo mismo repetitivamente. Y en el gobierno de Luis Abinader está pasando exactamente lo mismo. Se repite, le vamos a devolver la tranquilidad al pueblo, le vamos a devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Pero no se hace. Quizás lograrlo no es tan fácil. Un partido duró 16 años. Entre Leonel y Danilo se repartieron 16 años. Y no lograron la seguridad ciudadana. Es cierto. No lo podría quizás lograr un gobierno en dos años. Sin embargo, no vemos acciones. Ese es el punto, señor presidente. No vemos las acciones. Si las acciones se ejecutaran y no se logra, pues bueno, vamos a esperar porque los otros duraron 16 años y no hicieron nada. Ni las acciones ni lograron nada. Eso es cierto. No les interesaba. Ahora es muy fácil para la fuerza del pueblo, para el UNED Fernández, decir que no hay seguridad. Pero en sus tres gobiernos no hubo seguridad ciudadana. Ahora, señor presidente, ¿dónde están los planes que venían trabajándose durante toda la campaña de oposición, durante toda la campaña política para llegar al poder? ¿Dónde está el cambio? Pero por lo menos el patrullaje, ¿dónde están los policías? Ahora en diciembre van a aparecer muchos policías. Cierto. En diciembre siempre se hace. En diciembre tenemos un patrullaje tremendo. La gente se va a olvidar un poco de los problemas. Va a haber mucha delincuencia normal de diciembre. Diferentes cosas, pero va a haber mucho patrullaje. Va a disminuir. Y en febrero vamos a volver a lo mismo, porque en febrero de este año yo me preguntaba ¿dónde estaban los policías que estaban en diciembre? Me gustaría poder poner el video de cuando yo en final de enero, febrero, de este año 2022, estaba aquí preguntando ¿dónde están los policías que en diciembre yo estaba viendo? En el centro de la ciudad, porque estoy mucho en el centro de la ciudad. Y vi policías caminar, pero no los he vuelto a ver desde diciembre del año pasado. No he vuelto a ver dos policías caminando, patrullando, vigilando en el centro de la ciudad de Santiago. No los he vuelto a ver desde diciembre. Y estoy todos los días en el centro de la ciudad, pero en diciembre sí estaban. Y ahora en diciembre van a volver. Pero en enero se van a hacer sus trabajos ya individuales. Porque el policía, como no se puede sustentar con lo que se le paga, tiene que buscarse otro trabajo, pero sigue siendo policía. Deje eso, mi hermano. Estamos hartos de la irresponsabilidad de los gobiernos, la irresponsabilidad de Leonel, de Hipólito, de Danilo, de Luis Abinader. Estamos cansados, tenemos miedo. En 72 horas en Santiago han matado a 10 personas. En otra información, abogados aseguran que el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró es un juez honesto y justo y que sus decisiones han estado pegadas al derecho. Ellos hablan sobre esto, pues ha sido, ya se ha mencionado el nombre del juez Rodríguez Consoró, en actos de corrupción y de lavado de activos. Hubo una solicitud que fue enviada por el Poder Judicial a la Procuraduría Especializada en Persecución de Corrupción Administrativa, PEPCA, quien está haciendo las investigaciones de este juez. Esto sería bastante duro para el Poder Judicial de la República Dominicana. Sin embargo, ellos dicen que están seguros que es un juez honesto. Vamos a ver. Adelante. Esperamos que el proceso que involucra o la investigación que involucra al magistrado Consoró, pues sea llevada conforme al debido proceso. Es un juez justo. Entonces, si nuestro sistema de justicia va a carecer de jueces justos, entonces no vamos a tener razón de ser ni de llamarse justicia. Con el juez Consoró se está haciendo un... no un daño, sino se está buscando crear un morbo para satisfacer apetencias fruto de un mal trabajo que realizan quienes lo están cuestionando. Eso puede llegar al Tribunal Constitucional, entonces yo tendría que inhibirme, porque el que se pone a opinar de casos que pueden llegar a un tribunal, cuando llegan, pues naturalmente uno tiene que inhibirse. De manera que yo espero que esas cosas recorran los causas normales. Ahora, si hay alguna investigación, si hay alguna denuncia, pues lógicamente se investiga si ha habido prevaricación, es decir, si alguien se ha fallado porque la han comprado. Pero son investigaciones que debe realizar el Consejo del Poder Judicial. Si él entiende que hay una investigación, la cual tiene peso suficiente para llamar a este juez a dar declaraciones, pues obvio que tiene que hacerlo. Bueno, las investigaciones hay que hacerlas, independientemente que creamos en alguien o no, hay que hacer las investigaciones. Pero esto pone en peligro el Poder Judicial de la República Dominicana. Pone en cuestionamiento, y si se descubriera algo, un juez que ha caído muy bien a la ciudadanía, que ha llevado casos muy importantes, sería muy doloroso para el país. Pero que se haga justicia. Vamos a una pausa. Hablamos en un momentito sobre el gran problema que hay y la búsqueda de algunos para que se elimine la restricción que hay en Santo Domingo sobre las bebidas, o la venta de las bebidas alcohólicas. Algunos aseguran que esto no resuelve nada, se está llevando a juicio. Hablamos de eso y mucho más. Aquí en Noticias al punto por, y en una TV Canal 53. Quédense con nosotros. No se mueva. No se mueva. No se mueva.